El plantel carlista celebra la victoria ante los Caimanes, un resultado que hoy lo ubica en el tercer lugar con 42 puntos a solo 4 del puntero del torneo de la segunda profesional. Níker Vega asegura que el grupo seguirá sólido hasta el final. Gracias a Dios se pudo ganar con un equipo complicado que vino a jugar su final como se puede decir y todos los partidos van a ser así. Y se pudo conseguir un buen resultado que eso nos acerca más a los primeros puestos que es lo que necesitamos nosotros para estar tranquilos y poder quedar primeros en este campeonato. Suponemos que lo que se conversa durante la semana de estas fechas claves, finales para los equipos que están arriba. Sí, sabemos que cualquier cosa puede pasar, el puntero puede caer y nosotros ganar o por ahí perder nosotros, pero en estas fechas que quedan, las 5 fechas que quedan, cualquier cosa puede pasar. Nosotros vamos a ponerle nuestra parte para poder quedar en los primeros puestos y mis compañeros, todo el cuerpo técnico creo que está comprometido con eso y eso es lo que queremos nosotros. El conjunto tricolor, consciente de las fechas que se aproximan, no sabe de descanso sino de jornadas intensas, con miras al partido ante Santa Rosa. Se hace difícil allá, creo que ya regresó a jugar en el mismo Andahuaylas y va a ser complicado el viaje, todo eso. Pero bueno, vamos a ir con toda la predisposición que hemos hecho todos los partidos a sacar un buen resultado, con motivo para seguir en los primeros puestos. ¿Qué es lo que está generando en el plantel? ¿Qué es lo que motiva en estas fechas que se está manteniendo? Bueno, motiva que estamos muy cerca, muy cerca al primer puesto y eso los compañeros vienen trabajando extra también, están todos motivados, ya que este año no se nos puede escapar. Hay más chances de poder llegar al fútbol profesional y eso motiva a todos nuestros compañeros.